¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Diario Deportivo 10? Les saluda Daniel Ramírez en compañía de Gerson López para pormenorizar esta humillada, esta goleada de la Selección de México hacia Honduras. Gerson, nos pasaron por encima, nos pintaron la cara, nos humillaron. ¿Qué otro adjetivo le puedes poner a este partido malísimo de la Selección de Honduras? Hola Daniel, hola amigos de Diario Deportivo 10 en las redes sociales. Es una derrota muy dura para la Selección de Honduras. Sí es cierto que hubo una gran parte de los aficionados en redes sociales donde no había un resultado o unas esperanzas en la Selección de Honduras. Aún así, esta derrota es un golpe muy bajo para la H, dirigida por Diego Vázquez, 4 a 0, Daniel. Sí, 4 a 0, dos goles de Luis Romo para empezar el primero. Solo llevábamos como 40 segundos cuando anota la Selección Tricolor. ¿Qué le falta a esta Selección Hondureña, Gerson? Porque da la impresión que los jugadores, los 11 jugadores y los que ingresaron están muy lejos, muy lejos de un nivel competitivo para poder intentar siquiera avanzar a la siguiente ronda del Copa Oro. Yo creo que le falta todo a la Selección. No hay liderazgo, ni en la defensa, en el medio campo no hay un jugador que sea clave, que agarre el balón, que ponga orden, que filtre un pase, un delantero que meta ese miedo como lo era Carlos Cosby, Carlos Pavón, un David Suazo. Pero eso ya es vivir de la historia. Ahora tenemos una generación que es muy pobre futbolísticamente y por eso hoy Honduras, por decirlo en resumen, fue un desastre. Pudimos verlo en cada gol de México. Quedó solo en el segundo gol Luis Romo. Buga López más bien fue sorprendido y el jugador quedó solito frente al Marco y solo tuvo que empujarla. Y así también fue el gol de Ormerí Pineda, que solo ingresó al área y nadie pudo detenerlo. Sí, hablando de la defensa, los cuatro defensores se dieron bastante mal en este encuentro ante México. Pero, Gerson, ese lado derecho, el lado de Marcelo Santos, lo hemos visto y lo hemos hablado desde mucho antes que se diera la convocatoria para esta Copa Oro. Y Diego Vázquez insiste en tener a Marcelo Santos como lateral derecho. ¿Qué puede pasar por la cabeza de la estratega para poder seguir insistiendo y ser hasta cierto punto terco a pesar de ver las circunstancias y que Marcelo Santos funciona mucho mejor como marcador central? ¿Qué está pasando por la cabeza de Diego Vázquez o qué creen que pasa? ¿Qué está pasando por la cabeza de Diego Vázquez para mantenerse en este círculo vicioso? Bueno, yo creo que como todo técnico ha de tener su esperanza y su estrategia y quiere mantener ahí su lado de orgullo como director técnico, ¿no? Si Marcelo Santos para él funciona como lateral derecho, pues lo va a seguir manteniendo. No creo que ponga Maylor Núñez en el siguiente partido de la selección. Al igual, en este partido, Joseph Rosales no le funcionó por la banda izquierda teniendo dos laterales izquierdos naturales en su posición en la banca como Franklin Flores y Omar Elvira. Es decir, ingresó Omar Elvira en el segundo tiempo, pero ya era demasiado tarde. Así es, y en el medio campo, Gerson, muy poco lo de Alex López y Jorge Álvarez. ¿Desaparecidos? Desaparecidos Jorge Álvarez, tocaba la pelota y sí tenía buenos pases, no perdía el balón, pero parecía muy poco, muy lejos de ese nivel que le hemos visto a José Mario Pinto, a Jorge Álvarez y al mismo Alex López con sus equipos en las competencias locales. ¿Por qué le cuesta tanto en la selección nacional? Ni idea, es lo que todos nos preguntamos. Nosotros queremos ver al Alexander López que se conoce, porque la calidad lo tiene, de agarrar el balón, de filtrar, incluso tuvo como cuatro tiros libres y todos fueron centros errados. No se vio al José Mario Pinto, que estamos acostumbrados a ver en Liga Nacional donde se quita a varios defensores, entra al área y ocasiona gol. Esta vez no, incluso se pudo ver en Albert Ellis como ese nivel de estrés o esa ansiedad por querer lograr lo que antes hacía. Pitar, agarrar el balón, correr, meterse al área y provocar un gol. Esta vez todo fue nulo para la H, Daniel. Estoy totalmente de acuerdo, Albert Ellis. Parecía que quería tomar el balón y comerse el mundo, pero no podía solo Albert Ellis porque tenía buena oposición en el equipo mexicano. Vamos a leer un par de comentarios. Dice, la defensa fue un desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya vamos a hablar, hombre por hombre, de esa línea de cuatro que sacó Diego Vázquez este día. Pida la renuncia de Diego Vázquez. Es una porquería de técnico. Esto dicen por acá. Necesita un cambio. La selección no tiene nada. Ocupa un líder como Amado Guevara. Es otra cosa que hemos criticado, Gerson. Albert Ellis es el capitán en esta selección. Antes había sido Romel Kioto. En ocasiones, Bubba López, parece que no hay alguien que tome ese gafete de capitán y se vea como un líder dentro de la cancha. Sí, al parecer no lo hay, solo se pone en el gafete y quizá dicen, sí, soy el capitán y es un orgullo serlo, pero va más allá de eso. Creo que ocupamos en la selección esa jerarquía que estaba antes de un jugador que, aparte de ser bueno futbolísticamente, también sea liderando a un equipo, corrigiendo los errores, hablando dentro de la cancha. No se ve ni un jugador en la selección de Honduras que regaña a los demás, que los guíe. Entonces, meten gol y bueno, agachamos la cabeza y que siga el partido. Así es, Gerson. Esa es la impresión que nos da viendo las imágenes. Cada gol que caía de México y no había alguien que llamara la atención o que le diera ánimo siquiera al resto de los jugadores. Vamos a leer más comentarios. Ellos dicen, voten a Diego y a mucha argolla en la selección nacional. Fuera federativo, dice Edwin Díaz. Iván Canales dice, fuera Diego. Ignacio Álvarez, no veo Honduras que pueda competir en las eliminatorias mundialistas. Edwin Díaz dice, federativos corruptos. Hernán Alvarado dice, no sirve Diego Vázquez. Fuera de la selección, Diego. Joel Hernández dice, esperanza. Tiene esperanza que le sigan pagando. Esa es la esperanza de Diego Vázquez. Están muy enojados con Diego Martín Vázquez. Aquí Ignacio Álvarez dice, ¿por qué cuando aparece? Bueno, sí, Jenny está en Houston ahora. Está en el programa, la pueden ver por GoTV. Ahí está Jenny Fernández. John García dice, ¿por qué no usar línea de cinco? El peligro de toda la defensa es complicado, ¿no? Porque no ha funcionado la línea de cinco en Honduras. Así es, no le ha funcionado al mismo Diego Vázquez. Ojalá fueran tan malos como México. Dan y saludos siempre con la H. Gracias, Roque. Pero esta vez me parece que esto recae en un técnico que no tiene experiencia. Eso es en lo que más o menos concluye la opinión en general, Gerson. Que Diego Vázquez parece que está montado en un barco y él no tiene experiencia manejando el mismo. Claro, no está respaldado. Incluso su asistente técnico, ¿no? No tiene esa experiencia que debería tener. Pero Diego se la juega y, bueno, lo que se avecina o lo que se logra percibir es que de la Copa Oro no puede pasar Diego Vázquez. Así es, eso es lo que parece. Ahora, hay que analizar a los jugadores y uno por uno. El caso de Marcelo Santos, ya lo hablamos. Buga López, pocas intervenciones. Parece que el tiro que le hacen a Buga López es gol. Aunque hay que decir que los tiros fueron bien colocados. No era mucho lo que podía hacer Luis Aurelio López. El caso de Luis Vega, ¿qué te pareció? Me dio la impresión que le quedó grande este partido a Luis Vega. Un partido muy flojo de Luis Vega. No fue Luis Vega el que se acostumbraba a ver con maratón en Liga Nacional. Ahora esta es la selección, es un nivel más alto. Aparte también que su compañero central ahí, Debron García, tampoco estuvo a la altura. Entonces, por decirlo de esta manera, no puedes tener un defensa top y un defensa un poquito de nivel bajo que te pueda ayudar. No estábamos con dos centrales top. Sí, el nivel de Luis Vega es bastante bueno en Liga Nacional y sin duda que le falta recorrido en la bicolor catracha para poder consolidarse en esa saga central. Ya hablamos del medio campo, ahora hablar de la delantera porque muy poco de Jorge Benguché estaba solo. Estaba solo Jorge Benguché, muy poca asociación con Alex López y José Mario Pinto. ¿Crees que para el próximo partido Diego Vázquez tiene que cambiar el 4-2-3-1 y pasar al 4-4-2? Creo que sí. No le funcionó contra Venezuela y no le funcionó mucho menos contra México. Benguché está solo, no es Cristiano Ronaldo, no es Messi para que él pueda hacer algo al recibir el balón. Lo que hace cuando recibe el balón es dar un cabezazo, quien la agarra va a jugar para atrás porque no hay esa conexión entre las líneas. Por eso se vio en todo el partido a lo que Honduras siempre ha demostrado, el pelotazo. De la defensa a la delantera porque no hay nadie en medio campo, a excepción de David Flores, me atrevo a darle una valoración, que era el único que andaba corriendo por el medio, tratando de recuperar balones. Pero no hubo esa conexión de los creadores de fútbol con Benguché que estaba solito. Yo creo que Diego Vázquez para el siguiente partido tiene que rifársela con, nuevamente con Benguché y con Rubio Casillas. Vamos a seguir leyendo un par de comentarios, dice Irvin Rubén Meléndez, así como vamos, no vamos al Mundial de 2026. Y si esto nos pasa en Copa Oro, que es un torneo sí importante a nivel de selecciones, pero al final de cuentas lo importante para la selección nacional y para un director técnico junto a los jugadores es clasificar al Mundial. Se ve un panorama sombrío, ¿verdad? Sí, no se mira muy bueno lo que pueda venirse a futuro para la selección. Pero esto va más allá de un técnico, Daniel. Puede estar incluso ahí Pep Guardiola dirigiendo a la selección de Honduras, pero si administrativamente la H está de la patada, creo que todo va a seguir en declive. Sí, esa es la impresión que hay. Hay problemas arriba y eso lo arrastra todo, todo, todo hasta que llega a los jugadores. Vamos a terminar aquí con Catrachito España, dice Pinto Ellis de lo mejor. Lloreño Lezama dice, ¿quién jugaba? Vamos, jugaba la selección de Honduras y lo cachimbearon. Ángel Dorian Velázquez dice, toda la vida he visto el mismo juego de Honduras. Hacia atrás el balonazo y la pérdida de balón. José Chávez dice, jugó, juego mejor de los garrotes. Ah, que juega mejor él que los garrotes, dice. Ah, bueno. Dice José. Y por último, Godoy Discoa dice, ya es hora que los aficionados no seamos masoquistas y dejemos sola a la selección. O sea, hay bastante descontento con la selección Catracha. Gerson, que el siguiente partido es el jueves ante Catar. ¿Cómo debe salir el equipo de Diego Vázquez? ¿Con qué propuesta? ¿Con qué formación? ¿Y qué variantes en la alineación vislumbrar para ese encuentro ante Catar? Bien, para mí Diego Vázquez tiene que hacer modificaciones en la lateral izquierda. No puede seguir José Rosales ahí. Que ponga a Omar El Píl, perdón. O a Franklin Flores. Igual, por la banda derecha, o sea, Marcelo Santos no te funciona ahí. Entonces, ponelo de central, quita a Debron García, jugató a Maylor Núñez. Es lo que tenemos, es el único lateral que hay. Y proba en el medio campo a Alexi Vega. Sabemos la calidad que tiene Alexi Vega. Puedes probarlo con Jorge Álvarez y José Mario Pinto. Y arriba tiene que jugar con dos delanteros a la selección. Entonces, dejás a Alverelli con Jorge Aguche arriba. Pinto, David Flores, dejás a Jorge Álvarez y por derecha a Alexi Vega. Correcto. Ese es el planteamiento que menciona Gerson López. Y por ahí tiene que estar la variante de Diego Vázquez. Si desea rescatar esta Copa de Oro, porque Haití ya vimos que es un rival complicado. Le ganó a Qatar esta tarde. Le jugó muy bien. Le jugó muy bien a Qatar. Estaba perdiendo un gol por cero y luego remontaron dos por uno. Y contra el mismo Qatar, Honduras nunca, nunca ha ganado. Si Honduras no consigue un resultado positivo, está prácticamente despidiéndose de la Copa de Oro con dos partidos únicamente disputados. Quédense en la cobertura. Tenemos enviados especiales en Houston que nos darán información de minuto a minuto de lo que pase, reacciones, conferencias de prensa y todo lo que involucre a la Honduras que está cayendo, que cayó contra México, pero está cayendo de a poco, de a poco en un nivel y en un hoyo que se hace cada vez más grande ahora en la Copa de Oro 2023. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.